¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Mira, 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 escucha, escucha Bueno, más que mira, bueno, sí, mira y escucha las dos cosas ¿Qué musiquita más chilao tengo, eh? Ojito, ojito con ello, eh? Bueno, 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 bueno Dirás, ¿qué haces? Sí, sí, o sea, ¿qué haces? Bueno, pues en realidad no lo sé, no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero el caso es el siguiente Eh... He decidido que como el juego no lo está viendo mucha gente Pero a mí me gusta y he querido Terminar de jugar a ello Que aún no lo he terminado realmente, pero lo voy a terminar Me he dicho Bueno, pues coge los fragmentos un poco Más interesantes, mientras flutuas por el espacio Que no sé qué hago con la vida, ¿sabes? Pero mientras que viajo por el espacio Y me he dicho, bueno, pues le pones Lo más interesante, un pequeño Resumen de tu avance Y ya está, así que Voy a dejar de flipar en colores Me voy a buscar un... Una estrella por aquí arriba o por aquí, no lo sé dónde Y me voy a ir Y te dejo con el vídeo Nos vemos al final Hasta luego Tengo que investigar las partes del santuario Área descubierta Dominios de... De la bestia endómita ¡Holo! Capiena, viuda A ver, un momento Porque creo que aquí Sí, sí A ver, Capiena Ojo, ojo Dame un segundo Ahí estamos ¡Por la ciencia! ¡Por la ciencia! Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Seamos listos ¿Vale? Tiene... Eso para ti Muy bien Vale ¡Woohoo! Vale, ojo, ojo Ojo que se mueve tan rápido Vale, salen dos más Salen dos más Uno fuera No le he dado No le he dado No, no Vale, vale, vale Uno fuera Yo también sé De transportarme ¡Crack! Bueno, eso No sé qué vas a hacerlo, ¿vale? Vale Dale, dale Ya Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Vale Quieto, quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí Por si acaso No te muevas Vale, 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 vale Vale, vale Tengo cacharrillos de esos Me han dejado finísimo, ¿eh? No me he fijado en la vida Y aquí, aquí Y me han dejado finísimo Claro, me he perdido hasta allí Tengo que engancharme aquí Amigo Vámonos Por los pelos, ¿eh? Vale, sigamos Vámonos Surfeando los cielos Ya estamos de una Ole, ole Increíble Área de cubierta Normal Yija Menú salto, vamos ¡Ojo! Espera ¿Qué eres tú? Menú gusanaco Patricia Fluxo Quita esto, hombre Vale Hay que darle Vale, vamos a ver Hay que gestionar Esta parte Con los bichos Los mosquitos Vale Hay que ir moviéndose Para darle a todo, ¿no? Venga Eso te hace pupa o no Vale Esto básicamente Es para los mosquitos, ¿no? Vale Pensemos Pensemos Venga Venga Una Fuera Venga Nos movemos Venga 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 Me han quitado ya la mitad de vida, ¿eh? Con la dondería A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Ok Fuera No Tengo que darle más 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 Venga Otro Fuera Gancha arriba Por los pelos Otro Abajo Vale 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 Calmamos Calmamos Venga Ahí lo tenemos Esa es Esa es Uno más Me falta Uno más Me falta Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale 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 En ningún sitio Donde puedo pillar vida Abajo Ok La controlamos La controlamos Eso es Esa es Vámonos Eso seguimos Sin hacerle nada He visto cosas Para coger Por ahí Vale De momento No tenemos Nada más Abajo Abajo He visto Otro No 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 Pero dale Pero por qué No le das Deja que aparezca Deja que aparezca Deja que aparezca Pero dale Ahí la virgen santa Vale 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 Que tenemos Aquí abajo Por aquí abajo Venga Vamos a coger un poquito De vida Que nos la merecemos Le voy a quitar un cuarto De vida ya Venga Seguir dando vueltas Ojito Calma 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si está cerrado Se lo abrirá luego Ojo Que balanzado Tío Para arriba Vale 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 Eso Ahora hay que lanzarlos Con esto ¿No? Este está vacío Necesito Vale Un momento Un momento Que ya estoy pillando El hilo A esto Ese tengo que desbloquearlo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No Bueno Vale 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 Venga A los de ambas A los de ambas Va 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 Vamos 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 Ahí estamos Tenía por el otro lado Llego los mojitos Falta uno Abajo Arriba ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Vale Lo tengo Vale Aquí hay otro ambas Brincamos Fuera Vale 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 Vamos 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 No sé si se va a llegar Se llego Tengo un plantito Vamos a recuperar un poco de vida La que me han cazado ahí ¿No? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo llevas Tuyo es Mío no Vívelo Venga Otro de ambas Venga Rápido 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 Vámonos Buah Eso me pasa Dale 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 Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está pillando Y lo sabe Está pillando Y lo sabe Con el ojo abierto Tienes el ojete abierto No llego No llego No llego No llego Está tu ojete Venga vamos 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 Uh ¿Quién me ha atacado ahora? ¿Quién me ha atacado ahora? Bichitos Bichitos Bichos Bichos Mosquitos Mosquitos No te veo Ahí Esquivar Mirar Buscar ¿Eso va a darle un vueltazo o qué? Sí Vale ¿Qué tienes? Venga Ahora ambas ¿Son todos de ambas ahora o qué? No Voy a poner las lenguas Que están pegajosas Un rondo de mosquitos Uno Dos Tres Y cuatro Vale 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 Buenísima Tengo otro ambar ahí Vamos Vamos Venga Que esto ya acaba rápido Esto ya acaba rápido Mira Tengo uno ahí Gírate un poco Gírate un poco No te giras Da igual Desde aquí Quiero desbloquear el otro Eso es No sé si lo tengo controlado Un poquito Los mojitos Uno por ahí Vale Vamos a buscar los otros Uff Paso por las lenguas Necesito romper un poco de vida Vale Ámbar abajo Esto está más tenso Venga Llegamos 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 Bien 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 A la primera Eso es Venga Pa 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 Ojo Que la seta Quepa Abajo Estamos bajo mínimo De vida Eh Vamos Curarnos Buenísima Ahí Buenísima Ahí A ver Que más Tenemos Una Para arriba Perfecto Cogemos Me imagino que ahora habrá que darte en el ojete ¿No? Al final ¿O qué? Tienes el último abierto Va 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 Oh 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 Cuidado con las paredes Vamos Aparece Aparece Lo tienes ¿Dónde tienes el último? ¿Dónde tienes el último? Enséñamelo Papi Enséñamelo Tiene que ser mío ¿Dónde? Ahí abajo Ahí abajo Eso es Ojo Que se han spawneado A los otros Abajo Arriba Uno allí Paunea Spawnea Que te la vas a llevar Ya está De una ¿Se acabó? ¿Habrá que darle en el ojo Para finalizar O cómo va esto? No Golpe final Golpe de gracia ¡Vale! Se acabó Uy, ya chaval La virgen Ojito Que se viene Megaboss Un bonete Canoso Un macha No sé qué Canoso Machacafibio Canoso Ok Vale Pues vamos a ello Vale Hay que darle Por la espalda Uh Que se ha girado ¿Eh? Vale Ataque Subterráneo Uno fuera Ok ¡Uy! Es difícil Darle a ello ¿Eh? Qué mamón Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No La he liado Uh Onda expansiva A ver Crack No te muevas Ya está Ya está Ya está Vale Ok Ok ¡Ay! En la boquita En la boquita Sí señor Vale Pues ya está Ya le hemos escogido La dinámica A esto Increíble Amazing ¡Ojo! Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Que se nos caen El suelo Los pies No me lo puedo querer O sea que será el pequeño ¡Ja ja ja! Yo he dicho Que era fácil esto Bien Vamos con Brezo El machacabrezo Madre mía Vale Estos son de piedra Que por cierto Esto no los investiga Así armadura de piedra Ojo que me da Está estando aquí Pero Vale Este hay que lanzarle Bombas explosivas ¿No? A ver ¡Incon! Déjame ver tu espalda No me voy a dejar ver La espalda ¿No? Vale En la espalda Se le puede dar Ok 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 Vale 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 Vamos a hacer una cosa Gracias por la vida Estaros quietos Se ha reventado Se ha reventado Y no es mi culpa Vale Con calma Con calma Con calma Madre mía Me mata Me revienta Trenca vida Trenca vida Vamos a hacer la misma técnica Del otro ¿Vale? Primero vamos a trincar vida Eso es Y ahora A ver He fallado ¡No! Se me ha escapado ¡Uy! Yo salí Buenísimo Pero ¡Pom! ¡Pom! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Uy! Se lo lleva a ese ¡Ojo! Tengo que darle con una piedra ¡Dios! Los tiene Los tiene tapados ¡Uf! Chavales Estoy en las últimas ¡Eh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Se acabó! ¡No, no, no, no! ¡Corre! 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 ¡Llévate esto! ¿Por el que dirán? Vale, necesito darle una bomba en la espalda O darle con uno de estos ¡Uf! Ahí está Necesito vida ¡Uh! Vale, 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 vale Calma, 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 calma ¡Es que sí es imposible, loco! Necesito vida como si ¡No! Ya estamos Acabó La que me ha dado El bandido Venga ¡Venga! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Qué me hace aquí arriba? ¡Ja, ja, ja! Pues venga Para abajo ¡Venga! Vale He tenido que abrir ya eso Por narices ¡Venga, vamos! ¡Dios, ahora sí! ¡Dios, ahora sí! ¡Un poquito! Vale, primero terminamos aquí Traemos la tecnología alienígena ¡Eso es, eso es, eso es! ¡La tecnología alienígena, alienígena! Vale, hay que defender el santuario Para que las criaturas Para que las criaturas no se acerquen ¡Perfecto! ¡Pues defendemos el santuario! Vale, estabilidad 11% 12, vale Va a ir subiendo poco a poco Tranquilamente Y solo tenemos que defenderlo Vale Sin problemas El corte de esta roquita Lo vamos a hacer 18% Con calma Luego nos saldrán de más Así que vamos a pillar más altura ¡Vamos, reventar! Esa es la buena Esa es la buena Venga, algún rebote os lleváis Si yo disparo y rebota ¿Le da por detrás? Algún rebote te va a dar por detrás Esa es la buena Esa es la buena Venga, rápido, rápido ¡Va, va, 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 va! Venga, ahí te doy bien Ahí te doy bien 59% Por ahí bajan 2 Al fondo sale 1 Vale Venga, vale Buenísima Vale, por aquí vienen Buenísima Atentos que va Atentos que va Sí, señor No se cuela nadie No se cuela nadie Por ahí va uno Por ahí van varios Venga, otro más 76% Esto se acerca Vamos, bicho Muere Es que no quiero utilizar Eso ahí, vale, vale, vale Por aquí nadie 80% Le damos aquí Un tirito Venga, rápido Que vienen varios Le damos otro Venga, rápido Eso es Venga, que por ahí vienen varios Esto es un buen ángulo para ellos Buenísima 90% Vamos Buenísima Increíble Amazing Vale, fruta de choque Ole Vamos ahí Bueno, por de momento Lo vamos a dejar por aquí Que no está nada mal Y continuamos en el próximo Adiós Venga, ya está De una, de una, de una Está controladísimo Madre mía Pero si parezco Viene el niño aquí Papá, papá, papá Pues ya está Al santuario listo Vámonos Ahora ya Sí, ya puedo tener Mis bombitas Electromagnéticas Dale, calla Ya estamos Ya estamos Ahí, de una De vuelta al javelín 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 Ojo La mega explosión Uo, no Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos De vuelta al javelín Bueno, pues espero que os haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Haré un par más o tres Los que me den o muchos más Para terminar el juego Y ya está Así que ya que somos poquitos viéndolo Por lo menos que nos entretengamos Un poco más Así una entrada y una salida De vídeo Un poquito más especial Para vosotros Por seguir el juego Ahora Ya está Yo me voy a seguir por el espacio Me doy una vuelta por aquí detrás Que parece que Está la cosa chilao Ahí tranquila y relajada Y vosotros seguid con lo vuestro Si no estás suscrito No sé a qué aspiras en la vida O sea Yo ya le daba a suscribirse Sé que esto va a ir Para arriba Para arriba Esto va para arriba Otra cosa, ¿no? Pero para arriba Esto va Adiós Me voy Para el espacio Me voy Dirás para otro lado Ah, sí, perdón Que he dicho que voy para otro lado Venga, nos vemos Hola, amigos Os preguntaréis ¿Qué leches hago aquí? Bueno Pues estoy flutuando Por el espacio Me he dado cuenta De que no sé Qué hago con la vida Haciendo esta mierda Pero Así soy yo Hasta otra Bueno Pues ya está Hasta aquí el resumen Dirás ¿Qué haces hinchado Ahí con el pecho palomo? Pues es que tengo una silla Con un respaldo enorme Quería taparla Y hacer la del ascensor así Para bajarme A la que me iba Pero me he dado cuenta De dos cosas Una De que la silla es enorme Tío Y por más que tape Me encuentro Eh Y como hinchado Eh ¿Qué me dices? Y la otra es que la silla No baja del todo Con lo cual Iba a quedar Un poco absurdo Así que Lo vamos a dejar aquí Tal cual Y ya está Voy a seguir flutuando Por el espacio Espero que os haya gustado No sé Una forma diferente ¿No? Dale un plus ahí Ya que somos poquitos Viendo esto Por lo menos Nos entretenemos No sé qué mierda hago con la vida Vete Pues sí Corta Vete Dale un like Bueno Si te estás quedando hasta aquí Dale un like ya Si no estás suscrito No sé qué haces No sé hablar No sé hablar Qué locuras hago Pues es lo que tiene Voy a poner música del espacio ¡Gracias!